Bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por permitirme una vez más ser parte de estas preguntas controversiales. Y pues, como siempre digo, la opinión mía carga muy poca fuerza, pero sí voy a opinar basado en la Biblia. En el capítulo 1 del Libro de Romanos, versículo 24 al 32, el apóstol Pablo, o más bien Jesucristo, a través del apóstol Pablo, nos indica claramente la posición de Dios, de Jehová, en este tema controversial, de este grupo autotitulado LGBTQRS, lo que fuera. No me estoy riendo porque me cause gracia, ¿verdad? Creo que es muy triste la situación de esta gente, ¿no? Y claro, la pregunta tuya incluye a famosos como Ricky Martin. Bueno, pues te voy a opinar, voy a dejar mi opinión bien clara. Número uno, la homosexualidad es un delito contra Dios, es una abominación. Abominación. Ya no es pecado, es abominación contra Jehová. Jehová creó la mujer, el hombre. Punto. Ahí murió. No creó un hombre, no creó dos hombres, no creó dos mujeres. Yo creo que estamos claros hasta ahí. El ser transexual, bisexual, homosexual, lesbiana, transvesti. Y estas depravaciones, porque es una depravación. Pues la Biblia dice que Dios los ha entregado a una mente reprobada. ¿Qué quiere decir mente reprobada? Bueno, pues déjame usar la metáfora, si me lo permites. Pues un padre se cansa de ver al hijo haciendo tantas pocas vergüenzas que te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, yo te entrego. A veces ves y haz lo que tú quieras. Ves hacer lo que te plazca. Está en contra de mis reglas en la casa. Estás en contra de las reglas, de la moralidad, de la sociedad. Pero si tú quieres hacerlo, pues vete. Pero ante mi presencia ya no te quiero. Te voy a entregar a esas cosas. Pues Jehová dice, te voy a entregar a una mente reprobada para que hagas cosas que no le convienen al hombre. Entre ellas la homosexualidad, el lesbianismo, ¿no? Pero entonces tiene esa gente como Ricky Martin, que es un depravado, completamente depravado. Una persona que públicamente ha declarado que es homosexual, que incluso el gobierno, que es tan depravado como él, le permite crear a dos niños dentro de ese círculo depravado. Y es grande, es algo que me ha impresionado. Cuando yo me criaba, eso no se veía. Eso no se... Se escuchaba que hubiera alguien, ¿verdad?, que estaba en esas cosas. Pero hoy día, pues, lo publican. Las caricaturas en televisión indirectamente promueven la homosexualidad. Los programas de televisión, la radio y todos estos medios, ¿verdad? Las revistas, este... Es verdaderamente muy triste. Las redes sociales también. Pero a la final del día es lo que diga mi Jehová, lo que diga mi Dios. Ser homosexual es una abominación. Y si tú piensas, si estás actuando homosexualmente, si te has liberado homosexualmente, como lo ha hecho Ricky Martin, y ahora se atreve decir que la Biblia no tiene el derecho de prohibirle a una pareja del mismo sexo casarse, bueno, pues, Ricky Martin, te has metido en mis asuntos, los asuntos de Jehová son míos. Estás bien equivocado. Dios tiene todo el derecho a decirte que eres un depravado. Si estás en esos actos haciendo eso, pues, quiero que sepas que no vas a ir al cielo. Si no te arrepientes, vas a terminar perdido. Tu alma irá al infierno. No vas a ir al cielo. Cuando los homosexuales dicen que Dios dice que nos amemos los unos con los otros. Oye, ten cuidado como tú usas las palabras de Jehová. Jehová nunca dijo que yo me acueste con un hombre. O si fuera mujer, que me acostara con una mujer. Él no quiso decir eso. Él no quiso decir que nos amemos los unos con los otros. Ok, como él amó a la iglesia, como él ama a la iglesia. Él ama al homosexual. Él detesta el pecado de la homosexualidad. Yo no soy homofóbico. Yo no odio a los homosexuales. Pero sí detesto esa conducta. La detesto. Porque la detesta Jehová. Y si hay alguno que es enemigo de Jehová, se convierte en enemigo mío. Porque yo respaldo todo lo que diga Dios. Entonces, muy triste ver a Joel Austin, este supuesto pastor, en una boda de gente homosexual. Lo encuentro desastroso. Embarazoso. Y lleva un mensaje totalmente diferente a lo que Cristo quiere llevarnos. Es vivir una vida moral. Una vida que le agrade a él. ¿Por qué están haciendo eso? Porque les agrada a ellos. Porque ellos son primero. No son segundos. O los últimos. Como pastor, le digo a todos. A todos aquí. En general. Yo soy último. Siempre seré último. Jehová es primero. Los que me rodean son segundos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo Cristo. Vino a servir. No a ser servido. Entonces, con eso dicho, ¿verdad? Pues, es muy lamentable verlo. Mirar en televisión y en los medios. Las cosas que estamos mirando. Walt Disney. Disney World. Unos depravados. Es completo. Es algo increíble. Que quieran, de alguna forma, inducir a los niños a creer que esto es normal. Transvestis van a las escuelas de niños para hablarles, ¿no? Charlar sobre este tema. Pero nosotros, los pastores, no nos dejan. Lo que es la ironía de la vida. He leído también que llevar, obligar a un niño a ir a la iglesia es un maltrato contra el niño. Pero permitirle a Ricky Martin o a cualquier que es homosexual, adoptar un niño y convivir con homosexuales, eso no es atropello. Pero bueno, con todo esto dicho, la homosexualidad es una abominación contra Jehová. Muy triste. Muy triste. Pero estamos en los últimos días. Gracias a Dios, a las profecías de Él que las vemos cumplirse cada día, el tiempo de nosotros, los cristianos, los que nos hemos guardado para Cristo, nos vamos de la tierra, nos vamos con Él en el arrebatamiento de la iglesia. Y estas personas, lamentablemente, muy tristes, se van a quedar atrás. Así que, la posición mía, como siempre, es la posición de Jehová, mi Dios, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Lo ha sido, lo es y siempre lo será. Amén. Dios los bendiga con sabiduría, humildad y discernimiento. Amén. Gracias por permitirme expresar mi opinión.